Bueno, Alfonso, lo dejaste picando con el tema del fútbol. Sí, porque yo digo, se habla de muchas medidas de seguridad, de gente contratada por la seguridad. Solo lo ocurrido anoche, adentro y afuera del estadio, antes del partido, durante el partido y después, demuestra que no. Eso parece ser por lo largo un tinglado, ¿no? Resultado cero. El año pasado, o durante este año, hubo reiterados incidentes incluso dentro de la tribuna de Peñarol con gente que se peleaba entre ellos. Hubo en distintos partidos pedreas, botellas, no se suspendió partido, no hay en general procesado. Estuvo el caso dramático del hincha de Cerro muerto. Este año fue uno de los años más violentos de los últimos años del fútbol uruguayo. ¿Tú haces estas medidas por ahora? ¿Y qué es lo que ocurre? Yo creo, sinceramente, que no hay voluntad en los clubes de terminarlo. Hace poco se comentaba que el Ministerio del Interior pedía a los dirigentes de los clubes, de distintos clubes en su opinión nacional, que identificaran a los barrios. Y dijeron que no porque tenían temor. Exacto, lo reconocieron públicamente. Entonces ya llegó un punto en el que parece haberse perdido el control de todo. Yo decía, se está cosechando lo que se sembró a lo largo de años dándole un poder muy grande. Y yo creo que acá hay un punto crítico del cual hablaba Antonio. Una responsabilidad muy grande del Consejo Ejecutivo que presidió el doctor Corvo el día que decidió que no había más quita de puntos. Ahí se abrió el campo a la impunidad. ¿Qué castigo tienen hoy los clubes en los cuales ocurran hechos de violencia extremos? Ninguno. No hay ninguno. O sea, hay una absoluta impunidad. El día que se decidió que no había más quita de puntos, se dejaba un cheque en blanco. Esto puede ser polémico, pero yo creo que no tengo ninguna duda de eso. Se dejó sin pretenderlo, sin quererlo, sin voluntad seguramente, pero un cheque en blanco para que los hinchas de los clubes pudieran hacer cosas. ¿Qué es lo que le duele a los clubes? Lo único que les duele es la quita de puntos. Se mostró lo que pasó en el básquetbol. Que ha ido mejorando en el tema de la violencia a pesar de algunos incidentes graves como el que ocurrió. La muerte de la chica, por favor. Eso fue terrible. Que fue terrible. Pero bueno, hay clubes a los que se le castiga, clubes a los que se le ha bajado a segunda, clubes que han perdido la afiliación por un año. Esas afiliaciones, en fin. Entonces, el día que se decide que no hay más quita de puntos, es que se le diga cuál es hoy el balance que existe para desmotivar este tipo de hechos. Por otro lado, vemos lo difícil que resulta la justicia, lo rápido que toma la justicia las decisiones. Ayer había cerca de 90 detenidos, por lo menos hasta el momento de este programa, no hay un solo procesado. Entonces, no hay procesados, no hay castigo para los clubes, campea la impunidad. Es decir, creo que ese es, para mí, el motivo de fondo. Hay una carta blanca para la violencia. Y no parece ser, más allá del discurso, una voluntad real de terminar con esto. Esto es un poquito lo que querías decir. No, está bien, es un apunte muy importante. Bueno, Alfonso, conclusiones de la gira del presidente Mujica por China, y especialmente por Europa, que tuviste la oportunidad de conversar con él, de entrevistarlo, de hablar con los ministros, de ver las repercusiones que generó. Yo diría, a mí me parece que todas las visitas de un presidente siempre son importantes. Es mucho más importante, es mucho mejor que los presidentes estén conversando de manera directa, que los jefes de Estado, los jefes de gobierno, a que no lo hagan. O sea, siempre una visita presidencial, a veces se cuestiona, las reuniones, las cumbres, es más importante que es. A veces son meramente protocolares. Yo digo, esta visita fue muy importante y fue mucho más allá de lo protocolar. El presidente venía de China, en una agenda extenuante, digamos, hay que decirlo, me parece que el presidente se expuso a un desgaste innecesario. Es decir, claramente una gira era China, otra gira era Europa. Y después estuvo en España y estuvo en Roma para visitar el Vaticano. Suspendió la última parte, que era otra vez volver a Italia para ir a Nápoles, una visita que le iban a entregar un premio, y para ir a Roma a la visita formal con el gobierno italiano y con la Cámara de Diputados. ¿Tiene relevancia sustancial la suspensión de esta parte? No, esta sí era una parte más protocolar. ¿Qué hizo en China? Bueno, intentó, entre otras cosas, interesar al gobierno chino y a empresas muy poderosas de China en dos de sus proyectos fundamentales, entre otras cosas, que son el ferrocarril y el puerto de aguas profundas. Para el puerto de aguas profundas es muy importante que el socio sea del gobierno y no empresas, porque si son empresas tienen que hacer una licitación. Solo la elaboración del pliego y la licitación lleva cerca de tres años. Si la sociedad es entre gobiernos la cosa cambia. Pero más allá del agotamiento evidente del presidente, sobre todo después de la visita al Vaticano, creo que hubo dos o tres aspectos fundamentales, algunos económicos y otros ligados con lo político, que son por lo menos para resaltar en este repaso de la gira. Que pudimos vivir, sobre todo Madrid y el Vaticano, muy de cerca y muy adentro, de manera, me parece, bueno, también para nosotros los que cubrimos los periodistas fue una cosa muy intensa. Lo dijimos en Telemundo, en su momento, una de las cosas, uno de los puntos más importantes de la gira por Europa fue el comienzo mismo. Su presentación ante más de 150 empresarios del primerísimo nivel de Europa, tan alto el nivel a lo que la lista completa de quienes estaban allí, que mueven fortunas cada uno de ellos, nunca fue divulgada públicamente para evitar cualquier tipo de problema. Por el nivel de gente que se estaba juntando allí, de empresarios de Portugal, de España, de Gran Bretaña, de Alemania. Y yo diría que allí el presidente hizo un discurso muy destacado. Fue en la ciudad financiera del Grupo Santander. Y como vamos a ver en instantes, el presidente hizo una presentación así, vendiendo, entre comillas, al Uruguay. Un discurso de Estado, diría yo. En el que... Un discurso que a veces quizás no se corresponda con los discursos que escuchamos en el Uruguay mismo, quizás sea infrecuente, pero que presentó al Uruguay como una unidad, como un país que iba mucho más allá de... Del gobierno de turno. Del gobierno de turno. Y ofreció a los empresarios, y ese objetivo era uno de sus objetivos fundamentales, la garantía del respeto a las reglas de juego. Dijo, en Uruguay, esto es... Las reglas de juego se respetan, gobierna quien gobierna. Y si en las próximas elecciones gana otro partido, gana quien un partido, eso se va a mantener. Vamos a ver un pedacito de lo que decía en ese momento. Vamos a ver la continuación. Pero Uruguay da garantías políticas, jurídicas e institucionales. La mayor garantía política que tiene el Uruguay, y este es un lujo que no es fácil para muchos países, es que cualquiera sea el devenir político, cualquier partido de los que puede llegar al gobierno en Uruguay, va a cargar con los compromisos y con las responsabilidades que el Estado en su momento contrajo. Esto es una tradición. Y no lo ha construido este gobierno, ni el otro. Lo ha construido la historia del Uruguay. Este es un patrimonio nacional. Por eso, en el Uruguay vale la pena invertir. Y si quieren más, ¿qué país en el mundo tiene un viejo guerrillero de presidente que le viene a decir a los inversores, inviertan? Tengan confianza. ¿Por qué? Porque sin renunciar a nada, uno sabe que tiene que luchar para que no exista pobreza, para que no exista desigualdad. Pérdida. Y la economía tiene sus propias leyes, tiene su lógica, y hay que respetarla porque si no al final, por más que quiera repartir, reparto menos. Bueno, aquí teníamos entonces la palabra del presidente de la República ante los empresarios, ¿no? Fue categórico, ¿no? Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de conversar con varios de esos empresarios que estaban allí y realmente quedaron bien impresionados. Hay que destacar porque tiene muchas cosas esta lectura de todo esto, ¿no? Ese reconocimiento a la historia, esa es la construcción de la historia, es un reconocimiento, de hecho, también a lo que en el pasado hicieron los partidos tradicionales. Porque a veces se tiene la tentación fundacional. Todo empezó hoy. Y, bueno, el presidente dijo, no, esto es un producto de la historia. Es más, nombra algunos logros concretos de comienzo del siglo, voto de la mujer, etc. Y llega a decir, en otra parte, y lo repite en otros discursos, que de algún modo podría entenderse, y si fuera un país grande, todo el mundo diría eso, que Uruguay fue el fundador de la socialdemocracia, en referencia clara a José Valle y Ordóñez y su gobierno. Y yo te diría que este discurso, que fue un poco el que tuvo el hilo conductor de la... Se puede unir perfectamente con uno de los aspectos del diálogo entre el presidente Mujica y el Papa Francisco. Porque tú recordarás, en un material que mandamos desde allá, el presidente Mujica dijo que el Papa Francisco, y que el Papa Francisco se lo había reiterado, le agradeció que él no hubiera polarizado la sociedad uruguaya. Un mensaje importante del Papa, porque uno claramente puede leer en este elogio una crítica, una contraposición a lo que pasa, por ejemplo, en los gobiernos cada Argentina o en Venezuela. Pero además también una cosa resaltada por el presidente, que es decir, que el presidente también encontró esto un valor político. Yo diría que esa línea que le elogió el Papa fue de alguna manera la línea que tuvo en sus discursos. Yo diría que en lo económico también tuvo importancia algunas cosas de la visita al País Vasco, donde se reunió con un grupo económico muy poderoso, el Grupo Mondragón, y también a Galicia, donde allí pudo ver en ejecución el puerto de Aguas. Uno de los mayores de Europa en construcción. Uno de los mayores de Europa. Sí, sí. En la Coruña, ¿no? Sí. Y yo creo que la importancia de la visita se mide en otro, la dimensión de la visita se mide en otro hecho, en particular en la reunión del Grupo Santander. Había siete ministros. El gobierno llevó gran parte de gabinete. Yo no recuerdo, sinceramente, otra gira presidencial con otro presidente, algunas nos tocó cubrir, a vos también, que tuviera tantos miembros de gabinete y otros, el director de la OPP, asesores, etcétera, etcétera. Y este fue un dato que no es menor, porque fue un dato en el que tomaron cuenta los empresarios europeos, los medios de comunicación, los gobernantes, etcétera. Hubo empresarios, además, algunos empresarios que acompañaron a la Mujica en sus visitas. Y, bueno, en el nivel político... Bueno, el nivel de... Yo diría otra cosa resaltable es la atención que le prestaron los medios. Fue muy importante, ¿no? Acá se reflejó. Por supuesto, la televisión española, la televisión... Bueno, una muy comentada entrevista en la televisión española. Claro, los desayunos, los desayunos de televisión española que son muy importantes, el Pai Madrid, la Agencia EFE, etcétera, etcétera. Y quizás esto que fue... Yo creo que no es solo producto de Mujica, sino del Uruguay, porque eso te lo decían algunos españoles. Rodríguez Zapatero, el expresidente con el que tuve la oportunidad de conversar, estuvo... Me decía eso. Hay acá por Uruguay un interés particular. Estuvo... Rodríguez Zapatero estuvo toda la recepción que se realizó en la residencia del embajador Francisco Bustillo. Estuvo... Estuvo más de tres horas, Rodríguez Zapatero. Eso es una demostración un poco del interés que generó esto. En lo político, bueno, muy importante, la unión con el presidente de España, con el rey Juan Carlos, y en Roma yo creo que, bueno, quizás lo más relevante ha sido, por supuesto, la visita al Papa. Donde ahí se encontraron dos personas en algún sentido, de estilos similares, con un Papa que claramente, como me decía alguna gente de Vaticano, mantiene la esencia del papado, pero está cambiando mucho la forma y está tratando de hacer una cosa mucho menos formal, mucho menos protocolar. Y, bueno, ahí tuvimos la oportunidad, además en lo personal y, bueno, todos los que estamos en la delegación de conocer, uno de los lugares, digamos, más reservados del papado, que es en la biblioteca del Papa, etcétera. Es una cosa muy impactante. Una experiencia inolvidable. Esta experiencia muy impactante. Y ahí me parece también importante destacar en el discurso general del presidente Mujica la reiteración, que puede sorprender a muchos, de lo que él dijo que tenía la admiración política incluso por la institución de la Iglesia Católica. que no es menor para un exguerricero, un hombre que se confiesa que no es creyente y que, sin embargo, se preocupa no solo de viajar a Roma a entrevistarse con el Papa, sino también a destacar la admiración que tiene por la Iglesia Católica. Y, bueno, esa figura del Papa que va emergiendo y que va cambiando de estilo. Repito, quedó en el tintero allí la visita oficial a Roma, que era, más que nada, protocolar. Esto, digamos, a grandes rasgos. A grandes rasgos, ¿no? Vamos a pedirle a Ove que venga con nosotros. A ver, ¿cómo lo...? ¿Qué estuvo leyendo? ¿Qué estuvo pensando? ¿Qué estuvo meditando? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, ¿cómo fue la...? A ver. Los cuatro países. Los cuatro países. Muy bien. Muy bien. China, el español, ahí estuvo en Galicia, ahí estuvo en el país vasco donde se utiliza la boina. Y, bueno, llega al Uruguay con un termómetro en la boca. Total. ¿Los estás muy cansados, Alfonso? Un poco agotado. Estaba muy cansado. Yo le digo que sí, que lo vi muy cansado. Después de la visita al Vaticano dio esa conferencia de prensa donde él empezó diciendo, lo vimos en Telemundo. Sí, por supuesto. Estoy muy cansado, estoy con mucho sueño. Después lo vi en el avión cuando volvíamos de Roma a Madrid y se veía un presidente extenuado que hizo un gran esfuerzo, un hombre de 78 años para concretar esta agenda. Que está llegando en las próximas horas. Bueno, Alfonso, la seguimos. Laura, qué placer. Buenas noches para ti. Buenas noches, Aldo. ¿Cómo te va? Me imagino que las consultas que estás recibiendo por el tema del dólar, no te digo que sean agotadoras, pero... Pero que se pregunta, se pregunta. Pero que se pregunta, se pregunta. Y bueno, no es para menos, porque en los últimos días de pronto el dólar que crece, expectativa, pasó de 19 a 20.7 pesos. Ahora se ganó un poquito. Bueno, pero ¿qué está pasando? A ver, ¿qué lectura podés hacer de todo esto? Bueno, primero que nada, recordar que los uruguayos nos habíamos acostumbrado a este dólar planchado por abajo de los 20 pesos, casi en 19 pesos. Y veníamos ahí muy cómodos algunos, otros no tanto, como por ejemplo los exportadores, quejándose de la pérdida de competitividad. Pero lo cierto que también el hecho de que el dólar suba a casi 21 no es algo que no se ha visto en los últimos años. Pasó en el 2009, en el 2010, en el 2011, el año pasado también. Entonces, lo que te propongo algo, es repasar un poco cuáles son los factores que están influyendo en la cotización del dólar en Uruguay. Y está bueno separar en lo que son los factores externos sobre los cuales Uruguay no tiene margen de maniobra alguno, y los factores internos que tienen que ver con políticas que pueda tomar nuestro Banco Central o el Ministerio de Economía. De hecho, recordemos que el dólar, primero y antes que nada, es la moneda de Estados Unidos. Y por lo tanto, cualquier cosa que haga la Reserva Federal de Estados Unidos es lo que principalmente impacta al dólar. Cuando a Estados Unidos le va bien económicamente, el dólar se fortalece. Cuando le va mal, el dólar se debilita. Cuando a Estados Unidos tiene tasas de interés altas, todo el mundo se vuelca hacia el dólar y el dólar sube. Cuando a Estados Unidos tiene tasas de interés por el piso, como tiene ahora, el dólar cotiza abajo. Y lo cierto es que después de la crisis que comenzó en el 2008 y continuó en el 2009 en Estados Unidos, lo que sucedió fue que la principal medida que tomó el gobierno de Estados Unidos para reactivar la economía fue bajar al piso las tasas de interés entre 0 y 0,25%. De esta manera, se incentivaba a pedir créditos y créditos se incentiva la inversión productiva y se ayuda a recuperar la economía. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Los fondos de inversión que quieren rentabilidad financiera en el corto plazo huyen de esa moneda. Dicen, Estados Unidos no me está sirviendo para mis inversiones financieras especulativas. Miran para Europa, Europa menos, está en plena crisis y ahí empiezan a mirar con cariño a América Latina, sobre todo a Brasil y es cuando empieza el tema del dólar bajo y vamos a repasarlo en una gráfica que tenemos para compartir con ustedes. Las tasas de interés en Estados Unidos en su mínimo histórico, estamos hablando del año 2009 y empieza a caer la cotización del dólar en Uruguay. ¿Por qué? Porque esos fondos de inversión entran dólares a nuestro país, luego esos dólares los cambian a pesos para colocarse y comprar títulos de deuda emitidos por nuestro gobierno que están en pesos o en unidades indexadas. Entonces, cuando venden esa cantidad de dólares es que planchan al dólar y el dólar cae tanto. Esto sigue sucediendo durante todo el 2009. A mediados de 2010, por supuesto, empiezan a quejarse los exportadores porque en definitiva cuando el dólar se plancha la competitividad nuestra se ve afectada. Por lo tanto, el gobierno uruguayo interviene en el marco de cambios, logra subir la cotización cerca de 21, pero Estados Unidos sigue con las tasas bajas, sigue conviviendo invertir en Uruguay y por lo tanto se vuelve a planchar el dólar en nuestro mercado. En un momento en el 2011 repunta, ¿se acuerdan cuando hubo la crisis de la deuda en Estados Unidos? Le quitaron la triple A a los títulos de deuda de Estados Unidos. Bueno, ahí se volvió, hubo como una vuelta al dólar que es como la moneda de refugio, por lo tanto subió un poco, vuelve a bajar, crisis de confianza en Europa, vuelve a ser moneda de refugio de Estados Unidos y ahora repasemos lo que empezó a pasar a partir de fines del año pasado, principios de este año. Uruguay recupera su grado inversor, esto quiere decir que está muy bien calificado como un país que paga muy bien la deuda y por lo tanto cuando recupera el grado inversor que primero se lo da Standard & Poor's, luego se lo da Moody's, hay fondos de inversión especulativos que antes no entraban a nuestro país que con los dos títulos de grado inversor comienzan a entrar, al mismo tiempo Brasil comienza a trancar la entrada de fondos externos y por lo tanto se vuelca mucho estos fondos Uruguay y se vuelve a planchar el dólar. Y bueno, y ahí la subidita. Ahí está la subidita. Ahora, bien, está claro que estaba el dólar bajo, ¿no? ¿Por qué subió así de golpe en estos últimos días y qué cabe esperar de aquí en adelante? Claro, en los últimos días lo que pasó fue que el dólar de golpe aumentó en seis días 9%, llegando casi a 21%. Ahora esta semana se moderó y bajó un poquito respecto a ese saltito de la semana pasada y lo que sucedió acá fue claramente un tema de expectativas. Se empezó a manejar que el Ministerio de Economía estaba estudiando aplicar medidas similares a las que había aplicado el Banco Central a mediados del año pasado. Estas medidas que implicaban que todo aquel no residente, por ejemplo, estos fondos de inversión que entraban tantos dólares al país y los cambiaban a pesos, cualquier no residente que decidiera comprar títulos de deuda uruguayo, ya sea en pesos o en unidades indexadas, se le iba a pedir y se le iba a retener un 40% del monto total invertido. Es decir, yo compraba títulos por 100 dólares, el equivalente a 100 dólares en moneda nacional y me hacían dejar 40 dólares depositados en el Banco Central. Bueno, comenzó a decirse que el Ministerio de Economía está analizando hacer lo mismo con los títulos de deuda emitidos por el Gobierno Central y por eso la especulación y el dólar subió. Pero en definitiva los fundamentos del dólar siguen estando de un dólar bajo porque en Estados Unidos no se han movido las tasas de interés y recién se prevé que a fin de este año pueda haber una leve suba. Ahora, Laura, la palabrita de siempre inflación, ¿qué significación puede tener el alza del dólar en la inflación? Bueno, claramente un dólar más alto ayuda menos a contener la inflación porque los precios de los productos importados tenderían a subir. De hecho, nosotros no estamos cumpliendo la meta inflacionaria desde hace ya tiempo. Tenemos una segunda gráfica para compartir con ustedes. Estos son los datos de inflación desde el 2011 a la fecha. El último dato es el de mayo que se conoció ayer. La inflación analizada en Uruguay es de 8,1% al día de hoy y el rango meta es lo que se planteaba que tendría que ser la inflación en el Banco Central que decía que tiene que estar entre 4 y 6%. Como verán, venimos estando muy por encima de eso hace tiempo. Los factores que influyeron en esto han sido la recuperación del poder adquisitivo de las familias, el hecho de que haya más cantidad de créditos al consumo y también factores externos que no podemos controlar como que haya subido el precio de los commodities, el precio del petróleo. ¿Va a influir esta suba del dólar en la inflación? Bueno, por ahora con estos niveles de cotización del dólar no habría una mayor incidencia. Si se fuera un poquito más allá de 21 sí podría influir y por lo tanto complicar que se siga sosteniendo la inflación por debajo del 8% porque por más que el rango meta es entre 4 y 6 claramente acá las preocupaciones empiezan cuando está por arriba de 8. Por supuesto. Cerramos por acá, Laura, entonces. Cerramos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegó Código País por esta jornada. Muchas gracias por estar allí. Y acompañarnos en esta primera noche de esta temporada número 10. Bueno, en 7 días el periodístico de la tele volverá a estar junto a ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias por estar allí, sinceramente. Chau.